El maltrato infantil es un problema muy grave que no solo aqueja a ciertas ciudades, es un problema mundial. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, se refiere al maltrato infantil como todo abuso y desatención que sufren los menores de 18 años, es decir, todo tipo de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o cualquier cosa que le cause daño a su salud. Lo ponga en peligro y afecte su dignidad. Según estudios internacionales, aproximadamente entre 25 y 50% de los niños mencionan haber sufrido maltrato infantil. Este último viene relacionado a un ambiente de violencia en donde no solo niños y jóvenes son víctimas, sino que hay más miembros afectados. Sin embargo, cuando los niños se ven involucrados en este tipo de vida, las consecuencias son graves, terminan desarrollando en su edad adulta, conductas depresivas y violentas, así como adicciones y conductas sexuales riesgosas. En el peor de los casos, son orillados a quitarse la vida o a perderla a causa de la misma violencia. En México, el panorama no es tan agradable, ya que los niños que sufren maltrato infantil se relacionan con localidades en pobreza o marginadas, donde la ayuda es limitada y el acceso a una buena educación y trabajo son casi nulos, lo que deriva en que muchas familias en esta situación obligan a sus hijos a trabajar en condiciones deplorables o transgrediendo su dignidad para apoyar su situación económica. Lamentablemente, el maltrato infantil suele ser más evidente cuando las víctimas son pequeñas y vulnerables. Es aún más riesgoso para las niñas, ya que suelen sufrir más frecuentemente de abuso sexual. Para prevenir este tipo de violencia, se requiere de educación a la sociedad, es decir, informar sobre la importancia de la familia y las responsabilidades que conlleva, así como capacitar a profesionales y maestros en atención a menores. Para ello, existen dependencias encargadas de canalizar el problema y atenderlo, como lo es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, por medio de la Subdirección de Prevención y Atención al Maltrato Infantil. Su labor consta en investigar el contexto familiar, orientar y medir la situación, reestructurar el vínculo familiar y ofrecer atención psicológica y pedagógica. No olvides que denunciar la violencia en sus distintas modalidades es una gran ayuda para quienes lo requieren. No solo se sentirán apoyados, sino que marcarán la diferencia entre una vida fuera de peligro a una en constante sufrimiento. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez